En la vida todo cambia Y no me quiero equivocar Mi corazón ya no resiste Un sueño de felicidad Este es mi triste problema Esta es mi amarga situación Solo complica mi dilema Un partido corazón He tratado de olvidarnos consigo Quisiera irte a buscar no me atrevo Quiero verte aunque sea como amigo Doy todo por tenerte de nuevo Eres parte de mi alma y mi cuerpo Quizás te sienten completo Tú no sabes que por ti yo me muero Amor acaba de llegar Para sanar un corazón Partido En sanar este corazón Partido Esta distancia no resuelve mi pena Agonía que no deja escaparme Verdad que puede terminar mi condena Busco el hecho que pueda ampararme Estos ojos vieron tantos fracasos En el alma pierdo toda esperanza Mis oídos escuchan una voz alta Ven que te quiero liberar Para sanar un corazón Partido Partido Es sanar este corazón Partido Corazón partido me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón partido no llores más No vamos a fracaso o felicidad Corazón partido me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón partido no llores más No vamos a fracaso o felicidad 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 Corazón partido me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón partido no llores más Corazón partido no llores más No vamos a fracaso o felicidad Corazón partido me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón partido no llores más No vamos a fracaso o felicidad Nos vamos a fracaso o felicidad Nos vamos a fracaso o felicidad Nos vamos a fracaso o felicidad Corazón partido no llores más Corazón partido me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón partido no llores más Nos vamos a fracaso o felicidad Nos vamos a fracaso o felicidad Corazón partido no llores más Corazón partido no llores más Nos vamos a fracaso o felicidad No llores más No llores más No llores más Corazón perdido Corazón perdido Corazón perdido Corazón perdido Corazón perdido